El día de hoy vamos a decidir cuál es el mejor atún del mundo mundial y para eso les tengo un gran invitado a mi hermano gemelo Hermano, por favor, pasa Hola ¿Cómo estás? Cansado Y no quiero grabar contigo Pero... Me voy a dormir Vamos a grabar el video No, graba conmigo, llama a Carlos No tengo a nadie más, estoy... Estoy solo Chicos, para los que no saben, yo realmente vivo en Patate, Gabo, en Ambato y obviamente la cuarentena evita que nos podamos reunir para filmar este video Pero le paso la posta a mi hermoso amigo para que él deguste esos atunes y les dé la súper opinión de Vox Populi para que disfruten y aprendan mientras se cagan un poquito de risa Gabo, vamos conmigo Listo Charlie, gracias desde allá por pasarme la posta Bueno amigos, como es costumbre, tenemos un todos contra todos más, esta vez es de atún que nos dijeron en el Instagram de Vox Populi EQ Hoy tenemos las seis marcas más votadas por ustedes y además nos pareció una muy buena idea en esta época que estamos en casita y por ahí puede ser que nos dé vaguería a cocinar Cogemos una lata de atún la abrimos, le metemos arrocito y adentro Ya saben cómo es el todos contra todos muchachos vamos a calificar presentación, sabor y precio de estas seis marcas y al final decidir cuál es el mejor atún del mundo mundial Esta vez como estoy solo no habrá promedio recuerden la calificación es del 1 al 5 No se diga más muchachos y vamos a meterle bien Cantar reggaetón loco, con todos los panas nos podemos brindir un montón de vistas No sé mijo, para mí parte 24 de... Loco, 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 loco ¿Qué es la universidad? ¿Cuál es ese? ¿Ese pre del que tanto hablan? ¿Acaso estás hablando del pre universitario Politécnica? Cachos que tienen más de 50 mil estudiantes aprobados Los profes son de puta y son de la poli ¡Loco! Son 900 estudiantes GAR Así que inscríbete ya en el pre universitario Politécnica El mejor pre universitario del país Antes de iniciar con la primera marca muchachos quisiera que se tomen 5 segunditos para verificar si su campanita de notificaciones está activada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Primera marca, marca El Cocinero Tengo que decir que todos los atunes son en aceite los que vamos a probar el día de hoy y la primera marca es El Cocinero A ver, veamos la presentación Ojalá se enfoque, ando sin camarógrafo Ojalá puedan ver, a ver Es una presentación normal de una lata con Abre Fácil La etiqueta, es una etiqueta normal te da la información, ¿no? Lomitos de atún en aceite vegetal y toda la cosa me parece chévere Ahora, también tenemos que juzgar toda la experiencia de usuario y vamos a abrir y vamos a ver cómo se ve desde adentro Espero no cagarla no ensuciarme ni cortarme, ¿ok? Está abierta la lata Espero puedan ver ahí ¿Cómo está? ¿No está tan uniforme realmente? Verga Bueno, entendí que tengo que pararme para no cagarla A ver muchachos, espero en serio que ahí puedan ver y si no, ya nada No viene uniforme Está como que todo hecho pedacitos así Viene Abre Fácil La presentación está normal pero adentro viene toda una desgracia se puede decir Así que en presentación yo a el cocinero le voy a dar un 3 un 3 ahí no más Sabor, ¿eh? ¿Cómo sabe esta maravilla? Uh, 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 la, la Atuncito, ¿eh? Ahí va el atuncito Estoy haciendo un mierdero aquí A ver, está rico la verdad no está malo pero a mi gusto personal le falta sal le falta un toquecito mínimo de sal Como les digo, está bastante rico está bastante rico no voy a ser muy exigente en esta época pero sí, le falta un toquecito de sal a mi parecer No está malo En sabor yo le voy a dar un 3.5 Finalmente el precio muchachos el cocinero cuesta un dólar con 50 centavos Me parece un precio normal un dólar 50 por una latita de atún Está bien Así que yo le voy a dar su buen 4 y vamos por la siguiente marca Tenemos muchachos ahora ¡Pum! ¡Y lee! ¡Y lee! No sé Espero se enfoque ahí Esta latita está un poco mejor que la anterior pues miren tiene el diseño tanto arriba como en el cuerpo y también es abre fácil ¿Sí? Está chévere me gusta En serio espero se esté enfocando si no estoy valiendo trozo Vamos a ver su interior Vamos a analizarla por adentro Vamos a ver qué tal estos lomitos en aceite oigan en serio mucho más fácil de abrir creo que eso también debo tener en cuenta no me fijé pensé que todas eran igual pero esta es muchísimo más suavecita que la anterior por ejemplo y para no cagarla otra vez y otra vez espero que estén viendo arriba abajo está a ver como les digo no está como los lomitos pero no se ve mal de alguna manera para mí está mejor que la anterior en presentación hasta fue más fácil el abre fácil me gusta está chévere esto del diseño me gustó así que en presentación muchachos ahí le yo le meto su buen cuatre listo muchachos hora de probar sí está más uniforme totalmente está mucho más uniforme higüe higüe madre qué rico qué rico carajo higüe 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 muchachos yo no había probado de esta marca conozco la marca obvio pero no había probado pero ustedes la dejaron en serio uy 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 me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta el sabor le meto su buen 4.5 señores qué rico atún finalmente el precio muchachos esta latita cuesta un dólar 65 15 centavos más que la anterior pero yo creo que tanto por sabor como presentación lo vale que igual ya se calificó antes unos 65 calificando solo el precio la anterior es más barata pero lo vale lo vale a mí me gusta el precio realmente me gusta así que le voy a dar su buen cuadro muchachos vamos a la siguiente marca tercera marca muchachos turun turun Isabel muéstrate ahí ante el público latita que solo tiene etiqueta en el club arepo no tiene ni abajo ni arriba y aquí algo malo 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 no tiene abre fácil paréntesis cuando fui al supermercado intenté que todas tengan el abre fácil no porque tal vez haya una presentación con abre fácil pero de Isabel en lomitos con aceite no encontré abre fácil muchachos así que por ahí puede fallar y me va a tocar abrir a la antigua sin cel y martillo ya regreso miren nomás como se abre un atún con cuchillos señores como pueden ver este creo que de todos aún así que tuve mucho cuidado al abrirlo pero si le di un par de golpecitos aún así está bastante uniforme el lomito de atún está bien pero lo del abre fácil sí es una jalada así que yo en presentación a Isabel le voy a dar 2.5 bueno lo que interesa el sabor le siento más suavecito cuando ingreso el trinche rico está bien de sal sabor interesante muy 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 rico señores en serio me gustó esto con unas galletitas con unos fideitos con mayonesa con unas papitas fritas y una ensaladita uy a ver está súper rico más rico que el primero no tan rico como el segundo por lo tanto en sabor yo le voy a dar su 4 está está bastante bueno precio muchachos cuesta un dólar con 58 casi un dólar 60 me gusta pero no tiene abre fácil es que aquí creo que en esta parte son uniformes porque incluso todos pesan casi lo mismo ok no me quería el peso porque nos íbamos a poner muy minuciosos ahí pero todos pesan casi lo mismo entonces en precio que sí está bueno le voy a dar su su 4 igual su 4 porque pues porque sí no y vamos a la siguiente marca cuarta marca señores del buen atún uf 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 el famosísimo vancamps 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 atún que significa vancamps déjenme en los comentarios tal vez algún apellido tal vez algún nombre una palabra en francés en italiano en quichua porque no a ver muchachos igual aquí ya tiene un diseño de logo arriba algo que le da algún toquecito abajo nada y en el cuerpo tiene el branding de la marca tampoco tiene abre fácil medio complicado regreso en unas horas este sí que me dio problemas muchachos me tocó abrir otra vez como cavernícola quiero a todos en los comentarios por favor escribiendo el hashtag cómprele un abre latas al tío gabo a ver muchachos les estoy dando clases de cómo abrir las latas cuando no hay abre fácil pueden ver ahí bueno además de mi corte de mierda que casi me hago pedazos las manos igual está como el anterior está uniforme está uniforme bastante uniforme a pesar de los golpes que le di está solo un poco mejor que el anterior porque tampoco tiene abre fácil tiene un poquito de diseño en la parte superior pero de un 2.5 se me hace mucho subirle a 3 la verdad así que le voy a dar lo mismo que el anterior 2.5 en presentación ahora sí viene lo bueno vancamps uno de los más votados realmente no tiene algo que me mate realmente está muy rico eso es así rico normal muy parecido al anterior o sea te da una lata te la comes sin problema así que sí le voy a dar lo mismo que el anterior igual en sabor se lleva un buen 4 el precio de esta lata muchachos es de 1.75 de todos los que hemos probado hasta ahora es el más caro este sí ya le voy a complicar no mucho realmente le voy a dar su buen 3 y vamos con la siguiente marca quinta marca de atunes muchachos atún real el atún real mírenlo allí mírenlo como brilla tiene un diseño súper chévere también en la parte superior tiene en el cuerpo y también tiene abre fácil tiene su logo aquí así que en presentación por el momento está chévere por afuera veamos ahí el abre fácil hijo de lluvia lluvia de aceite este más tiene lluvia de aceite voy a quitarle un poco listo muchachos de este de todas las latas uy ojalá vean en serio muchachos de todas las latas este se me hace en serio una capa grandota de aceite y le boto le boto un montón y recién se puede visualizar el atún que igual está uniforme pero full aceite según yo eso es malo o más bien para mí el día de hoy no es tan bueno pero bueno tiene abre fácil tiene una presentación chévere mucho aceite así que yo le voy a dar un 3.5 que es bastante bueno para atún real 3.5 en presentación sabor que es lo que nos interesa sabore 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 rico pero 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 muy rico muchachos los sabores equilibrados pero a este le falta este si le falta una pizca de sal al primero le faltaban unas 5 pizcas a este le falta una pero así una y lo disfrutaría como loco así que a ver al que más me gustó le he dado 4.5 y a los otros 4 este no se merece un 4 pero tampoco un 4.5 en conclusión primera vez que se hace una votación así este tiene un 4.3 4.3 en sabor bastante bueno muchachos el precio muchachos de atún real 1 por 87 cariñoso cariñoso casi 2 dólares casi 2 dólares y hay otras latas de dólar 50 dólar 60 lamentablemente real te vas a llevar un 2.5 y muchachos vamos por la última marca atún campos bueno aquí tengo que mencionar que estaba buscando algunos y el único que encontré fue lomo de atún ahumado que tanto cambia eso le beneficia le perjudica vamos a verlo acuérdense que aquí vamos a poner todas las marcas y elegir el mejor tal vez sea una opción que ustedes puedan encontrar en el supermercado presentación arriba nada pero si abre fácil abajo prácticamente nada igual branding aquí en el cuerpo veamos como está por dentro muy bien amigos oye que chévere a ver voy a botar un poco el exceso de aceite verán muchachos este está mucho más clarito el atún el aceite y el atún tiene que ver eso con que sea ahumado yo no lo sé soy un ignorante del atún ustedes díganme en los comentarios pero quiero mostrarles sin cagarla sin cagarla ojalá lo vean estoy muy preocupado por esta toma bueno es el más clarito el aceite es prácticamente transparente si se fijaban en los otros era un poquito oscuro y el atún está bastante bastante clarito insisto tal vez sea polo ahumado no lo sé amigos no lo sé me gustó yo creo que esta presentación de todas es la más chévere tiene el aceite clarito o sea literalmente cuando le ves te da muchas ganas de comer así que este se ganó su 4.5 la verdad ahora es el momento de la verdad ahumado es mejor es peor sabe ahumado literalmente sabe ahumado a ver acuérdense muchachos que esta siempre es la opinión de los Vox Populi en este caso de el Vox Populi el tío Gabo si sabe ahumado está rico pero a mi no me gusta mucho el sabor ahumado en general en serio si a ti te gusta el sabor ahumado brother este es tu atún y está rico pero el punto que quiero llegar es que yo por mi gusto no lo compraría y el sabor se pelea con los otros que no les fue tan bien es decir que le voy a dar un 4 el precio de este atún muchachos es un dólar con 76 ya que es el último podemos ver que es el segundo más caro hay opciones más baratas así que se va a llevar su 2.5 eso es todo muchachos vamos a ver quién es el ganador antes de anunciar el ganador muchachos está por demás decirle que ninguna marca nos auspicia si no nos auspiciaban si no nos auspiciaban antes peor en estas épocas de cuarentena y si tú quieres apoyar con una donación mínima a los box populi para comprar un abrelatas por ejemplo hemos activado el botón de unirse que lo ves aquí abajo con este botón lo que puedes hacer es apoyarnos con una donación desde 99 centavos y puedes acceder a ver contenido exclusivo ver el video antes que todos pertenecer a un grupo donde chateamos todos los días tienes logos insignias emojis algo muy especial puedes comentarlos en vivos y que tu comentario se fije ahí en la parte de comentarios en conclusión si tú nos apoyas tienes beneficios en este canal como les digo muchachos desde 99 centavos ahí abajo pueden darle clic en el botón unirse y ayudarme a pagar las latas de atu listo muchachos como pueden ver en esta barrita que está apareciendo aquí el ganador es ILE con 12.5 campos que fue como que el sabor extraño está segundo me ha sorprendido mucho muchachos nunca había probado con todos los sentidos las latas de atún recuerden siempre esta es mi opinión ahorita mía 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 solo no somos dueños de la verdad si ustedes quieren comer atún muchachos coman la marca que ustedes quieran pero en este todos contra todos ganó ILE si se están pegando atún con papita atún con ensalada atún con arrocito atún con galletas atún con atún en esta cuarentena no se olviden de echarle una fotito y etiquetarnos en el instagram como boxpopuliecu que vamos a estar compartiendo sus historias recuerden muchachos que vamos a tener video miércoles y domingo no se van a salvar de este pecho y de esta bella cara muchachos que otra cosa puedo probar aquí en cuarentena papas pizza pollo alitas no sé déjenme en los comentarios para saber que les gusta este contenido muchachos regálenos 5000 likes por favor métale ahí para animarnos a seguir haciendo este contenido y así entretenernos en esta cuarentena no se olviden entonces darle like comentar suscribirse activar la campanita de notificaciones mi marido digo mi socio el carlos y yo nos despedimos diciéndoles nos vemos no se olviden de no 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 no